Tropas del Gáula Militar Valle, junto a la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de cuatro hombres quienes al parecer se hacían pasar por integrantes de una oficina de cobro del norte del Valle, apodada La Sierra. Gracias a la oportuna denuncia de un ciudadano, se pudo establecer que los capturados exigían a las víctimas más de 300 millones de pesos y tendrían relación con otros dos capturados por el Gáula Militar Valle el pasado 31 de enero del año 2024, en un centro comercial de Cali. Su accionar delictivo estaría concentrado en el centro del departamento y venían presionando a las víctimas a pagar esta importante suma de dinero a cambio de respetar su integridad personal y la de su familia. Las labores de inteligencia militar y las labores de investigación adelantadas por el CTI permitieron establecer que las amenazas extorsivas, al parecer, se originaban por inversiones hechas desde el año 2021 en la modalidad de criptomoneda DAILES. Durante la operación que se realizó de manera simultánea en varios sectores de Cali y Huacarí, se le incautaron a estos sujetos cuatro celulares. Los aprendidos y el material fueron puestos a disposición del Juzgado 16 Penal Municipal con función de control de garantías de Cali. Con este resultado, el Ejército Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la extorsión y el secuestro a través de los grupos de acción unificada por la libertad personal e invita a la comunidad a seguir denunciando este tipo de acciones delictivas a través de la línea gratuita nacional 147 Ejército Nacional, Patria, Honor, Lealtad